la cara es una carta de presentación y si ésta se mancha ya sea en un adolescente en un adulto o un adulto mayor incluso si es su cara nosotros nos vamos a sentir mal no se ponga cualquier cosa en la piel de su cara hay que cuidarla la cara está en contacto con el sol con la luz de las oficinas con las pantallas de los celulares entonces hay que saber cuidar la piel de nuestra cara soy el doctor cristian caiza y el día de hoy voy a explicar por qué se producen las manchas en la piel porque en algunas personas aparecen manchas y en otras no qué recomendaciones existen para cuidar mi piel entonces por favor dejen un comentario compartan este vídeo y tomen la salud en sus manos desde ahora las manchas se producen cuando existe un cambio a nivel de unas células que se encuentran en la piel y se llaman melanocitos ya sea por estímulos hormonales por los rayos del sol estos melanocitos son estimulados y se agrandan y por ende generan una hiperproducción de melanina la melanina es el pigmento de la piel entonces al existir estos estímulos los melanocitos producen demasiada melanina y manchan la piel hacia arriba y hacia abajo cuando los melanocitos manchan la piel hacia arriba se va a generar este trastorno cutáneo llamado melasma en términos médicos y cuando mancha hacia abajo son conocidos como los lentigos al melasma también se lo conoce como el paño que es muy frecuente en las mujeres en edad de gestación debido a los factores hormonales entonces los melanocitos son estimulados se agrandan estos melanocitos y producen ese pigmento llamado melanina que genera las manchas en la piel de la cara pero también existen otros factores como por ejemplo los rayos UV se pueden quitar esa es una de las preocupaciones de muchos de ustedes de muchos pacientes en el mundo y voy a ser honesto y sincero definitivamente no no se pueden quitar las manchas en lo que se puede hacer es disminuir la intensidad de la mancha y la percepción entonces cuando alguien le observa a usted con el tratamiento no van a ser muy perceptibles estas manchas entonces se le explica al paciente ya en el consultorio en la primera visita que el tratamiento va a ser de por vida tiene que usar al inicio cremas despigmentantes luego se va a usar cremas despigmentantes como mantenimiento a lo largo de la vida para controlar a las manchas que no aparezcan y que no sean perceptibles y estas cremas despigmentantes su mecanismo de acción es bloquear a una enzima que está encargada de la síntesis de la melanina al bloquear entonces ya no hay melanina y no hay este pigmento que ensucie que produzca esas manchas en bueno entre ellos tenemos los medicamentos el ejemplo concreto y específico los antibióticos el caso de la tetraciclina puede manchar la piel de la cara también los anticonceptivos los anticonceptivos también pueden manchar en las mujeres y eso también va a depender de la carga hormonal si un anticonceptivo tiene una carga hormonal muy alta entonces hay mayor riesgo de que se manche la también hay que tomar en cuenta que los anticonceptivos deben ser inmediatamente cambiados si esta mujer es más susceptible a las hormonas y ustedes que creen quien mancha más o que mancha más los estrógenos o la progesterona efectivamente los estrógenos tienden a manchar más la cara de la mujer entonces a buscar una alternativa y una solución si usted siente que al tomar anticonceptivos se está manchando su cara debe acudir a su médico de confianza para que le cambie la medicación y el anticonceptivo también hay factores genéticos relacionados con la causa de manchas entonces hay personas que son más susceptibles que otras a desarrollar hay otras causas como por ejemplo de origen hormonal propiamente los trastornos el caso del síndrome de ovario poliquístico no es suficiente si usted está usando cremas despigmentantes si usted no trata la causa de base las manchas van a continuar y van a seguir los rayos v del sol la luz blanca sí esa de las oficinas la luz azul esa que es emitida por los dispositivos electrónicos como por ejemplo de las computadoras de los teléfonos estas están estrechamente relacionadas con el empeoramiento del melasma es decir del paño y también se ha relacionado con la aparición de manchas en la piel de la cara entonces a evitar estos dispositivos y a usarlos con menor frecuencia y me adelanto un poco a las recomendaciones ya existen protectores solares que contienen filtros frente a la luz azul y nos protege además ustedes suelen preguntar y decir doctor pero qué puedo hacer yo generalmente paso trabajando no me expongo al sol pero aún así tengo manchas ya les he mencionado que estas tipos estos tipos de luces luz azul luz blanca están relacionados con aumento de las manchas en la piel de la cara y por ende ustedes tienen que usar protector solar ya sea si ustedes van a hacer actividad o a trabajar hacer ejercicio en la calle en los parques o van a trabajar en una oficina de todas maneras tienen que usar protector solar el tipo de piel definitivamente influye las personas de piel blanca van a tener menos riesgo de desarrollar melasma o paño como lo conocemos vulgarmente ellas van a tener más riesgo de desarrollar otro tipo de lesiones cutáneas como por ejemplo los léntigos solares las queratosis actínicas o también van a desarrollar los lunares muchas de estas lesiones cutáneas que van a ser un auténtico factor de riesgo para desarrollar a posteriori cáncer así que mucha atención personas que tienen la piel blanca y bueno los tipos de piel 3 4 5 yo por ejemplo que tengo la piel oscura nosotros somos un auténtico factor de riesgo sí para desarrollar melasma paños y que nuestra piel se llene de manchas porque hay una explicación médica muy concreta y muy simple nosotras las personas de piel oscura tenemos más melanocitos que son las células que producen el pigmento llamado melanina y por ende cuando hay factores que estimulan a estos melanocitos va a producir nuestro organismo más pigmento y por ende nos vamos a oscurecer es el caso típico de si yo me voy a la playa y estoy 10 minutos expuesto al sol mi piel se va a broncear mis células al tener mi cuerpo al tener muchas melanocitos van a generar ese pigmento llamado melanina y por ende me bronceo pero si una persona de piel blanca se va a la playa se expone al sol 10 minutos no se va a volver oscura su piel se va a enrojecer porque porque tiene menos melanocitos y por ende ese estímulo que es del sol no va a generar lo suficiente para que esos melanocitos produzcan mucha melanina porque tienen pocos melanocitos llegamos a las recomendaciones de oro para que usted evite que su piel de la cara se manche comencemos con algo tan sencillo y básico el uso de protector solar es muy importante usarlo a las 9 de la mañana 12 del mediodía y 3 de la tarde y no se olvide que cuando usted compre un protector solar sea mínimo factor 30 además que incluyen en su etiqueta que contiene filtro para la luz azul como ya les dije esa luz que es emitida por los dispositivos electrónicos segundo hidratar bien su piel con cremas suaves esto le va a permitir que su piel esté muy bien cuidada y también nutrida además si usted ve que hay manchas en la piel de su cara por favor inmediatamente diríjase a su médico de confianza y si es mejor a un dermatólogo especializado para que analice evalúe y trate esas manchas cuarto no se olvide que usted tiene que usar una gorra un sombrero cuando salga de casa hacer sus diferentes actividades correr trabajar reunirse con amigos quinto por favor no se automedique no use cremas despigmentantes sin prescripción médica porque eso va a hacer que empeore el estado de su piel sin una supervisión de un médico especialista y sexto no se olvide que no hay ningún tratamiento mágico que elimine las manchas de la piel de la cara lo único que se puede hacer es disminuir la intensidad de esas manchas y que sean menos perceptibles eso es todo queridos amigos no dejen de ver el vídeo que hablo sobre el cuidado de los pies y cómo evitar los hongos en las uñas de los pies para que estén ustedes muy bien informados por favor compartan este vídeo cuídense mucho dejen un comentario para que todos estén muy bien informados chao